Es diario. María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo definirías el debate que hemos visto? Pues en términos generales creo que no va a suponer un hito importante para definir o decantar el voto de los madrileños. Creo que a estas alturas ya está todo bastante claro y hoy ha quedado en evidencia. ¿Quién crees que ha ganado el debate? Bueno, yo creo que si tuviera que elegir entre todos los contrincantes sobre quién ha estado más acertado, al menos de cara a su segmento y al menos más creíble y más contundente en sus planteamientos, me quedaría con dos candidatas. La todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que creo que ha ganado el debate por goleada, y en segundo término por Mónica García. Hay una cuestión que es que el señor Gabilondo, por incomparecencia, por incapacidad, por hastío, por sosería, ha dejado en manos de Pablo Iglesias y de Mónica García la contienda del discurso de la izquierda pequeña. Y entre ambos candidatos, a estas alturas, la mayor credibilidad, si se puede hablarse de mayor, y de candidatos para Mónica García. Luego, este es el nivel o la alternativa que presenta en Madrid a la propuesta del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en el propuesto de la balanza. ¿Crees que aquellos indecisos que hayan visto el debate de hoy pueden haber sacado conclusiones y haber clarificado la orientación de su voto? Creo que los únicos que tendrían que definir un poco dónde quieren posicionarse son aquellos votantes que van a abandonar el proyecto Ciudadanos. Todos los sondeos, y sabemos que son fotos fijas, pero parece que la tendencia confirma que así será, dan por amortizado el proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto ese segmento tendrá que pivotar en torno a las opciones de volver, en aquellos casos en los que votantes han mencionado, con la derecha tradicional en su momento. Desde luego no van a poder ir al Partido Socialista y no entiendo que puedan inclinarse por posiciones radicales o más extremas, con lo cual creo que estará entre volver a la derecha o situarse en la abstención. Y creo que además el señor Gabilondo, con su incomparecencia en este debate, insisto, y en el que hemos visto de campaña, ha facilitado bastante las cosas para que asistea. María Jamardo, periodista de Esdiario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.